He traído unos reglamentos que le hice al comandante de lo que es la acreditación de los equipos USAR a nivel nacional. Entonces, por ahí vamos a ir comenzando con la capacitación. Lamentablemente también necesitamos equipamiento también para incendios forestales. Hay muchos proyectos, muchas conversaciones, pero vamos a tener que ejecutarlos. Y comencemos primero con la capacitación y posteriormente con el equipamiento, tanto para los equipos USAR como para los incendios forestales. Las reuniones de todas las entidades de primera respuesta las vamos a tener que llevar a cabo. Lamentablemente se están viniendo cosas una tras otra y con las emergencias que hemos tenido no podemos prepararnos. Pero sí tenemos que tener presentes, si pudieras poner el título, parece que este título de esta reunión es específicamente para ANCAS. Porque hablamos de las amenazas y hablamos de las fechas. Entonces, todas esas amenazas las tenemos nosotros acá en ANCAS. Y la fecha es alucida también a ANCAS. Entonces, todos van a estar a la expectativa de lo que podamos hacer, la demostración que podamos hacer, cómo capacitemos a los colegios, cómo capacitemos a la población para que puedan ser vistos. Hubo en el 70, hubo en Pisco también un sismo. Y el año pasado hicieron la conmemoración en Pisco y todo el mundo también estuvo a la expectativa de lo que pasaba en Pisco. Ahora es en ANCAS y la fecha también es justo de conmemoración en Yungay. Esperemos que hagamos una buena demostración para ver cómo capacitamos a la población, a los colegios, para que puedan ser vistos a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!